Pero primeramente Dios se nos va a dar el día de poder trabajar con ellos, porque es un sueño que tengo, yo poder medir mis toros con los mejores jinetes que hay hoy en día en la República Mexicana. Son siete toros que todavía no hemos debutado, así que nosotros estamos muy contentos, muy agradecidos, y pues esperemos que estos nuevos refuerzos sean del agrado de nuestra afición. ¿Qué tal amigo Beto? Antes que nada, agradecerte que te tomas el tiempo de venir a visitarnos, de estar aquí el día de hoy presentes en las instalaciones del rancho. Nosotros muy contentos de que estés aquí y mandarle un correal saludo a toda la afición que nos ve a través de la Cámara de Producciones RC. Pues compa Beto, ya han sido varios ejemplares, déjame mencionarlos algunos, como lo es el Rey del Sur, como lo es Killer, como lo es Amenaza Nocturna, como lo es Proyecto Manhattan, entre otros que a lo mejor ahorita se me están olvidando. Igual el Titán Aéreo que ya se volvió famoso por las publicaciones que hemos hecho a través de la página. Todavía no lo hemos debutado, pero nosotros sabemos de lo que está hecho este toro. Ya viene su debut muy próximamente, el 13 de julio, al igual de todos los becerros que nos estuvimos reforzando, con tal de que la ganadería se mantenga en un buen nivel. Nosotros sabemos la calidad de estos toretes americanos, así que por eso decidimos adquirirlos. Y pues hoy en día ya están en el rancho, ya están aclimatados. Solamente estamos esperando las próximas jugadas que ya se vienen en el mes de julio, muy pronto los van a estar viendo. Y pues a toda la gente que nos sigue la huella, que no le pierdan la huella a esos ejemplares, muy buenos toretes, muy buenos ejemplares que estaremos presentando. Amigo Andrés, ¿cómo es el proceso desde que ustedes como propietarios eligen del animal, el proceso de exportación, y cómo es el trabajo diario para muy pronto poder verlos en los ruedas? ¿Cómo pasa todo ese lapso? Pues es fácil para nosotros. En Estados Unidos tenemos muy buenos amigos que nos mandan videos. Los toros, nosotros, ahora sí que el que nos llena el ojo, son los toros que nosotros adquirimos. Nos mandan infinidad de toros, infinidad de videos. Y pues ahora sí que el toro que más nos guste es el toro que adquirimos. El primer filtro pues es de que el toro que a mí más me guste, de los tantos que nos mandan, pues ya lo que yo hago es seleccionarlos y mandárselos a mis hermanos. ¿Sabes qué? Mira, pues está este toro que la verdad a mí me gustó. Y por lo regular ellos confían en mi, pues en mi trabajo, en mi ojo. Y es los que seleccionamos por lo regular entre Josué y yo, su servidor Andrés, pues somos los que nos encargamos de las nuevas adquisiciones de los toros. Ya habiendo escogido el toro, pues esperamos su llegada a México. Es un proceso aproximadamente de un mes desde su compra de Estados Unidos hasta que llegue aquí al rancho. Después de ese mes, cuando ya tenemos al toro aquí en las corraletas, nosotros lo que hacemos es el proceso de adaptación. Pues por lo que ustedes saben, tienen un estilo de vida diferente en Estados Unidos, como van a llevar aquí en su nuevo hogar. Entonces necesitamos esperar a que se adapten en primera al clima y a sus nuevos alimentos. Entonces, pues es así el tiempo que nosotros esperamos aproximadamente de un mes, mes y medio, dependiendo el animal cómo nos lo vaya marcando. Hay unos ejemplares que se recuperan en menor tiempo y hay otros que necesitamos un poquito más de tiempo para que se adapten. Ya cuando los vemos repuestos físicamente, es cuando nosotros los empezamos a trabajar aquí en el rancho. Nosotros los calamos en un espacio que tenemos aquí en el rancho, con costales o a veces con un dummy. Y entonces es cuando empezamos a buscarle el berijero. Ya cuando le encontramos bien, bien el berijero a un toro nuevo, es cuando nosotros decimos, ya está listo para las jugadas grandes. Así es como hacemos el proceso aquí en Rancho San Andrés, compa Beto. Amigo Andrés, aquí la pregunta que muchas veces se hace. ¿Un toro de reparo nace o se hace? Y en el otro, vemos que todos estos nuevos toretes vienen de muy buenas genéticas. ¿Cuál sería la respuesta desde tu punto de vista a un toro con las genéticas que tú estás manejando actualmente? ¿Nace o ya se hace un toro de reparo? Muy buena pregunta, compa. Yo creo que aquí voy a entrar en controversia con algunos otros compañeros ganaderos, pero para mi punto de vista, un toro nace y se hace de las dos maneras. Un toro que nace con cualidades y se le ve feliz en los ruedos, no solamente porque ya nació con ciertas características, ya va a ser un torazo, no. Todo esto lleva un proceso para el cual convertirlo en un buen toro, en un buen ejemplar de reparo. Así que mi respuesta a tu pregunta es, un toro nace y se hace, las dos. Es una combinación de ambas, compa. Amigo Andrés, ¿en qué vamos con esto? Muchas personas piensan que por el hecho de bajar un toro de Estados Unidos, un toro ya va a jugar, que ha pasado mucho en la región y en todo México. Cuando llegan los toros, por esta razón, no juegan y la gente se desanima. Desde tu punto de vista y de tu experiencia, ¿qué le podrías decir a estos nuevos ganaderos o ya las ganaderías existentes que les ha pasado? ¿Qué consejo o qué motivación les darías a todos ellos? En primera, compa, que se asesoren, primero que si van a comprar un nuevo toro en Estados Unidos, que sea una persona segura, que se dedica a vender toros, que no caigan en fraudes, como nos pasó a nosotros hace algunos años, o sea, que investiguen y que se asesoren bien. Y ya al estar seguros de que es una persona 100% confiable la que venden los toros, pues ahora sí que también checar en primera criaderos y checar más o menos como que la calidad del toro que viene, porque pues al final de cuentas, aunque venga de un buen criadero, si no hay buen trabajo de parte del ganadero o del caporal, el toro no va a responder. Todo mundo sabe que cuando hablamos de toros de reparo, el toro juega siempre y cuando tiene varios cuidados en el rancho, como por decir, buena alimentación, que tenga su agua, que sus corraletas estén limpias y sobre todo y lo más importante es la mano a la hora de trabajar los toros, de verijarlos, porque también no siempre le hemos encontrado a los verijeros a la primera, a los toros. Hay veces que tardamos dos o tres o cuatro caladas en encontrarle el verijero a un toro, pues también ese sería mi consejo para los nuevos ganaderos que nos están viendo, que nos están escuchando, de que no desistan, si en realidad esa es la decisión que tienen, si ese es el sueño que tienen en convertirse en algún ganadero, pues de que las cosas no siempre van a salir a la primera vez. Esto es de perseverar y en algún momento se logrará el éxito, el sueño. Ese es mi consejo que yo le puedo dar a los ganaderos. Bueno, amigo Andrés, ¿cómo te sientes hoy en día de ver que la ganadería está teniendo compromisos muy fuertes? A lo que vamos, que por lo mismo estás adquiriendo esta nueva camada de becerros para que en un futuro puedas jugarlos. Pero ahora, ¿en qué se fija Andrés para poder elegir cada uno de estos toros? Porque sabemos que las jineteadas a las que ahora se enfrentan ya no son las mismas que hace un año. Bueno, entonces, ¿cuál es esa parte que tú dices me gustó este toro, pero aparte de gustarme yo sé que está listo para todas las escuelas que me pongan? Pues antes que nada, compa, la verdad sí me siento contento, agradecido con Dios, agradecido con la afición que son los que nos ponen hoy en día lo que es Rancho San Andrés. Estamos muy contentos porque se nos han ido dando las cosas a través de los años. Hoy en día Rancho San Andrés ya es conocido a nivel estatal y en algunas otras partes de la República Mexicana, gracias a Dios. Y como bien lo dices, compa, ya los empresarios, los mayordomos, pues ya buscan mejores jinetes para montar a nuestra ganadería. Nos hemos enfrentado a los lobos de Michoacán, a Cierreño de Chichila, a los de la Motosierra, Hidalgos Imparables, a la Nome Serrajar, a Orgullo Morelense, igual palomillas oaxaqueñas como lo son los niños, se me olvidó ahorita su nombre, la de, ¿cómo se llama? La del niño, los pequeños de Mil Batallas, los niños de Praga, infinidad de palomillas. Nosotros somos una ganadería que no le ponemos peor a ninguna palomilla, con la que ustedes se sientan cómodos, nosotros podemos trabajar sin ningún problema. Igual próximamente nos vamos a estar enfrentando a los haces indomables, a los intocables del niño de oro, o sea, gracias a Dios se nos están dando las cosas, porque ese es mi sueño, ese es mi meta, medir mis toros con las mejores ganaderías. En ese año yo creo que no se me están dando las cosas de que mida mis toros con estos reyes de Jalisco, pero primeramente Dios, el próximo año estaremos trabajando con los reyes de Jalisco. Todo esto, ¿por qué? Porque los reyes de Jalisco se van a su gira a la Unión Americana, pero primeramente Dios se nos va a dar el día de poder trabajar con ellos, porque es un sueño que tengo, yo poder medir mis toros con los mejores jinetes que hay hoy en día en la República Mexicana, y pues sí, compa, para seleccionar los toros, busco toros que sean contundentes, que tengan un reparo complicado, y también yo me fijo mucho en el brío del toro, haz de cuenta que esto es un albur, compa, uno nunca sabe si el toro te va a responder o no, o sea, también es cuestión de suerte, es cuestión de saberle, compa, y pues ahora sí que es lo que nosotros tratamos de escoger, si un toro, a mí me gusta cómo repara, pues nosotros más que nada es la fe de poder hacer un buen ejemplar, hoy en día se nos vienen compromisos fuertes para el mes de julio, y pues por eso nosotros nos reforzamos con toros contundentes, con toros bravos, y con toros de buen nivel, compa. Sabemos que en el jaripeo no siempre van a ser piedras, no siempre van a ser porrazos, hay mucha controversia porque la gente tiene la idea errónea del espectáculo, porque todo tipo de espectadores van a ver tanto piedras como porrazos, sabemos que tu ganadería ofrece de las dos cosas, pero aquí, amigo Andrés, en lo general la gente se queda con el recuerdo de los toros, ¿qué es lo que a ti te gusta que la gente se quede de recuerdo de tus ejemplares? Que sean luchones, compa, haz de cuenta que a mí mis toros me gustan que respondan, no me importa si les quedan o si tumban, o sea, a mí lo que más me importa es que la gente se vaya contenta con una de nuestras jugadas, hay veces que los jinetes no salen en su tarde, o también hay veces que nuestros toros no salen en su tarde y a lo mejor no brindan las jugadas que nosotros tenemos en mente o que nosotros esperamos al proyectar una jugada, pero lo que nosotros siempre buscamos es quedar bien en primera con la gente que nos contrató porque nos tuvo la fe y nos tuvo la confianza de contratarnos y en segundo lugar también, quedar bien con la gente que asiste y que paga un boleto para ir a ver a los toros supremos, entonces nosotros siempre queremos brindarles el mejor espectáculo. En un jaripeo es incierto cuántas quedas, cuántos porrazos va a haber, pero pues yo creo que un buen jaripeo es que haya de todo, quedas, porrazos, eso para mí es un buen jaripeo. Ahorita hice un conteo, son siete toros que todavía no hemos debutado, pero se nos vienen nuevas presentaciones en el mes de julio, se nos viene un mes lleno de trabajo, gracias a Dios, así que estos toros los van a estar viendo próximamente en todas estas fechas, tenemos jugadas en el estado de Puebla, en el estado de Oaxaca y pues van a estar viendo el debut de estos nuevos ejemplares, como lo es Viaja a Hollywood, como lo es Titán Aéreo, que ya se viene su debut, como lo es El Rey del Sur, como lo es Killer, como lo es Amenaza Nocturna, como lo es Príncipe de Oro, entonces van a estar viendo el debut de varios ejemplares, de varios nuevos supremos, así que nosotros estamos muy contentos, muy agradecidos y pues esperemos que estos nuevos refuerzos sean del agrado de nuestra afición, así que mi compa, les quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está viendo a través de Producciones RC y recuerden que nosotros somos los toros supremos de Rancho San Andrés, desde Guajuapan de León, les manda un saludo su amigo Andrés Casbar, hasta la próxima mi gente bonita, nos estaremos saludando en un próximo video.